Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches. No sé en qué momento vais a estar escuchando este audio que corresponde al estudio que hemos estado llevando ya por algunas semanas de Filipenses. Sean todos muy bienvenidos a una prédica más de este interesantísimo libro que escribe Pablo a los Filipenses. Hoy estamos en Filipenses capítulo 2 y vamos a estar viendo de lo que es el versículo 17 al versículo 24. La semana pasada iniciamos este estudio en base a esta porción de la escritura y dijimos que había tres ejemplos que íbamos a ver empezando por la vida de Pablo y aprendimos algunas cosas muy interesantes acerca de Pablo, cómo es que él es humilde, cómo es que él es un hombre que a pesar de ser este gran hombre de Dios, él es una persona que está contenta para componer, como dice el versículo 17, su vida en libación sobre el sacrificio de vuestra fe, hablándole a los filipenses. Déjeme recordarle un poquito. Pablo está encerrado, está encarcelado en Roma, ha sido confinado ahí porque ha sido enviado a Roma para que apela ante César y no hay ningún crimen que le hayan imputado todavía. Él está en espera de que se le pueda procesar y en este ínter, en este tiempo, está encarcelado y está encarcelado como un prisionero especial. ¿En qué sentido? Bueno, no está en una cárcel como tal, pero está en un lugar a donde hay una guardia que está con él 724, una guardia pretoriana, que son los soldados de él, son los soldados que atienden, que están con el César y él está encadenado, a ellos 724. Y en ese momento de su vida, él recibe una visita de Epafrodito, que es un hombre, es uno de los tres hombres que vamos a estar estudiando, que viene de Filipos. Viene con la intención de conocer qué es lo que está pasando en el ministerio de Pablo y cómo está Pablo. Y dijimos la semana pasada que íbamos a ver el estudio de estos tres hombres porque tienen un testimonio, tienen un ejemplo que nosotros podemos seguir. La semana pasada empezamos y aprendimos un poquito de la característica de la vida de Pablo. Digo, hay mucho que estudiar de su vida y él es un ejemplo y lo dice él mismo en algunas escrituras, él se pone como ejemplo. Y el día de hoy vamos a continuar y vamos a, si no lo escuchaste, lo puedes escuchar aquí en el canal de YouTube de la iglesia y puedes a lo mejor ponerte al corriente con lo que vimos desde la semana pasada. Le comentaba, vamos a continuar y vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 2 del versículo 17 en adelante hasta el versículo 24. Pero esta esta vez vamos a hablar acerca de Timoteo. Acompáñenme, vamos a leer. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 17 y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ahí está hablando Pablo y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Luego en el versículo 19 dice espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviarlos, Dios, luego de que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Si eres tan gentil, te voy a pedir que ahí a donde estés, donde estés escuchando este audio, inclines tu rostro y me acompañes a orar. Padre, queremos en esta noche pedirte que a través de tu palabra, tú como siempre lo haces, como eres bueno con nosotros, nos dé Señor de el conocimiento que tú tienes para nosotros. Te agradecemos que podamos ir a tu palabra y que tú reveles a nuestra vida lo que hay ahí para edificar nuestra vida. El propósito de cada uno de nosotros, Señor, es ser como Cristo y te agradecemos porque a través de la escritura nos damos cuenta qué tan lejos estamos de ser como él, qué tan cerca estamos y todo lo que nos hace falta y todo lo bueno que eres con nosotros y te agradezco mucho por la oportunidad que nos das a través de estos medios de poder seguir en contacto de alguna forma, Señor, aprendiendo tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hemos visto que, como les decía yo, la última porción del capítulo 2 de Filipenses, que es el que estamos estudiando propiamente, nos presenta tres sirvientes espirituales modelo. La semana pasada hablamos de Pedro, hoy vamos a hablar de Timoteo y si Dios permite y nos da licencia, el próximo domingo estaremos hablando de Epafrodito. Ahora, esta porción en particular de la escritura no es teológicamente profunda, ni siquiera es un pasaje doctrinal como tal, no es un pasaje difícil de entender, no hay tesoros escondidos aquí, es simple, directo y de hecho podríamos decir que es muy práctico, es profundo en el sentido que creo que presenta un modelo para la vida espiritual y es muy práctico y nos presenta el modelo de un joven que aprendió a vivir según el patrón que Dios había establecido y se convierte para nosotros también en un segundo ejemplo, en un modelo, un patrón sobre el cual podemos nosotros trazar nuestra propia vida. Está muy claro y lo dijimos desde la semana pasada que Jesucristo es el ejemplo a seguir, él es el máximo ejemplo, pero es interesante que mientras nosotros vemos a Mateo, nos recordemos que hay un gran principio general que aparece en esas tres ilustraciones de este texto y cuando hablo de las tres hablo de Pablo, de Timoteo y de Epafrodito. La herramienta más grande del liderazgo espiritual, escuche, es el poder de una vida ejemplar. Tendemos a ser criaturas guiadas más por ejemplos que por palabras. Alguien podría decir, bueno, ¿qué hace que los ejemplos sean tan poderosos? ¿Por qué es la herramienta más grande del liderazgo espiritual? ¿Por qué es la retórica más poderosa? Y la respuesta es esta, porque el ejemplo nos muestra lo que las palabras no pueden. Los ejemplos nos muestran lo que los principios no pueden. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, los preceptos, los principios nos dicen nuestro deber y eso es todo lo que pueden hacer. Sin embargo, el ejemplo nos asegura que ese deber es posible porque alguien lo está desarrollando. Si no hubiera nadie a quien pudiéramos mirar como ejemplo en virtud espiritual, creo que cuando te esfuerzas, creo que probablemente dirías que es imposible porque te esforzarías y no sabrías si lo estás alcanzando o no o si lo estás haciendo bien o no. Y a veces te desanimas cuando no ves que se puede. Y cuando lees las escrituras y cuando te esfuerzas por ser obediente a todos los principios, los preceptos de la palabra y miras tu propia vida, tu debilidad, tu pecado, tu fracaso, podrías concluir que es imposible alcanzarlo y podrías decir no puedo hacerlo. Pero el principio solo puede decirnos nuestro deber y no puede ayudarnos a hacerlo. Pero el ejemplo puede mostrarnos que tal deber es posible, que se puede hacer y necesitamos otro. Escucha, esto es muy interesante. Otro que sea Jesucristo, porque aunque Cristo es el modelo perfecto, no es como nosotros. Y permítame decirlo de esta forma. Él no está luchando contra el fracaso y la debilidad. Entonces necesitamos a alguien que tenga carne, es decir, que ponga la vida en preceptos que podamos moldear nuestras vidas. Y ese es precisamente el propósito de Pablo en este texto. Había dado 16 versos de preceptos de este capítulo. Del 1 al 16 realmente expone preceptos de cómo vivir de manera humilde, sin quejarnos, trabajando en nuestra salvación, con temor y temblor. Incluso debemos ser como Cristos porque debemos tener la misma mente que Cristo. Objetivos elevados y no mirar por las cosas de uno mismo, sino por los de los demás. Dice Pablo, ama a todos de la misma manera. Y estos son objetivos muy elevados y nunca debemos estar quejándonos o discutiendo. Y siempre debemos tener un temor reverente hacia Dios y debemos estar trabajando en esa salvación interior, en esos deberes. Y ahora déjame decirte que los deberes son limitados. Sé que los principios son limitados. Y déjame mostrarte el patrón, el modelo, el ejemplo a través de lo que es la vida de Pablo, de Timoteo y de Epafrodito. Déjame ver si te puedo dar a entender lo que quiero enseñar en este momento, en esta oportunidad que se nos presenta. Pablo nos da estos tres modelos. Él mismo, luego está Timoteo y Epafrodito. Y aunque son distintos en cierto sentido, son todos uno porque ilustran lo mismo. Todos ilustran el servicio desinteresado de manera humilde y espiritual. Y sin embargo, en cada caso hay algunos matices en sus vidas particulares que los hacen únicos. Por cierto, es interesante mencionar que estos tres son cercanos, son conocidos, están ahí juntos y están todos en Roma mientras Pablo está escribiendo esta epístola a los filipenses. Pablo, por supuesto, es el apóstol que está encarcelado. Está, como te decía hace un momento, en una casa aparte. No está en una celda como tal. Está encadenado a un soldado. Y bueno, no puede presentar el evangelio como antes lo hacía, con la libertad que antes tenía. Sin embargo, está ahí con él Timoteo, que es su hijo en la fe y está Epafrodito, que ha venido de Filipos para estar con él. Porque recuerden que los filipenses le han mandado una ofrenda para ayudarlo y él, cuando entregó esta ofrenda, se quedó ahí como un sirviente para auxiliarle en lo que necesitara. Entonces, estos tres hombres modelos de servicio espiritual están trabajando juntos y sus vidas se entrelazan y se sobreponen y se apoyan uno al otro. Y podríamos decir que los tres ilustran lo mismo. Humildad, trabajo en la salvación de manera virtuosa y, sin embargo, hay algunas distinciones que vamos a aprender acerca de cada uno de ellos. Pablo es el primer modelo, ya lo vimos, y nos enseñó la alegría del sacrificio. Aprendimos en Filipenses 2, 17 y 18 que dice Pablo, y aunque se ha derramado en libación, y aprendimos que eso significa algo que está relacionado con los sacrificios que se hacían anteriormente, que cuando era quemada la ofrenda, como parte del cierre de ese sacrificio, se vertía un líquido, en algunas ocasiones era agua, en otras era, incluso se dice, algunos estudiosos dicen que era hasta miel, pero algunos pensaban también, o más bien era vino también, y entonces él dice, y aunque yo sea como eso que es derramado sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y aprendimos todo esto la semana pasada. Es un hombre que es desinteresado, es humilde, trabaja para su salvación, y quiero reiterar otra vez porque cada vez que lo digo, me viene a mente que hay personas que podrían malinterpretar esto. Está muy claro que nadie se salva por obras. Cuando decimos que trabaja en la salvación es algo que aprendimos en Filipenses, cuando Pablo nos enseña que no debemos nosotros estar quejándonos, estar peleando, y bueno, aprendimos todo esto en semanas pasadas. Y Pablo, en lo que aprendimos la semana pasada, nos enseña un principio muy importante. La alegría máxima proviene de la máxima ofrenda de la vida a la voluntad de Dios. No es solo el servicio que Dios desea, no es un servicio humilde, sin complicaciones, con sacrificio y alegría. Y Pablo es el modelo de eso. Es humilde, sin quejas, y alegre en su sacrificio. Y lanzamos una pregunta muy interesante que en esta semana por ahí alguien me mandó un mensaje y me dijo que había hecho algunas amortaciones y que le había gustado mucho. Y me preguntaba, ¿y cómo puedo yo, en base a esa pregunta que lanzaste, ¿cómo puedo yo seguir? ¿Cómo puedo aprender cuál es ese sacrificio? Y bueno, tuvimos ahí una charla y le estuve mostrando que es en base a lo que dice la Escritura, a vivir como dice la Escritura, a no seguir los deseos de la carne, a vivir en el Espíritu y a renunciar a nosotros mismos. Y bueno, usted puede escuchar la predicación de la semana pasada para que usted también pueda aprender un poco más acerca de esto, si es que no lo ha hecho. Ahora, permítame entrar ya en materia e ir directamente al segundo modelo que es Timoteo. Voy a leer versículos 19 al 24 de Filipenses 2. Esperen al Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Recuerden que está hablando Pablo. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros luego de que yo como... Perdón, luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Como les decía yo, no es algo realmente teológico ni profundo. Es muy práctico. Es hermoso este relato de este siervo de Cristo que puede actuar como un modelo para que lo sigamos y tomamos lo que dice Él aquí en el texto. Es posible. Él lo hizo, yo puedo hacerlo. Entonces vamos a ver qué es lo que hay en la vida de este Timoteo que vamos a aprender en esta noche. 19, otra vez, lo vuelvo a leer. Esperan al Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Déjame detenerme en este punto. A Pablo le hubiera encantado ir. No hay duda de eso porque tenía una relación con la gente. Lo amaban y él los amaba a ellos. Tenían un vínculo que realmente era rico y maravilloso. Ese amor de uno a otro. Cada vez que piensa en ellos, dice que se alegraba. Por ejemplo, Filipenses 4.1 dice Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Es casi efusivo sobre su afecto sobre ellos. Debido a este afecto, él quería ir a ellos, pero era imposible porque estaba encadenado, era prisionero en Roma. Gracias. 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 Filipenses 1.2 Filipenses 1.25 dice Leo Filipenses 1.27 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Lo primero que notamos es que hubo un poco de discordia en las personas de Filipos, porque sabemos que hay algún problema por ahí, ninguna iglesia es perfecta, somos humanos y por lo tanto somos imperfectos y bueno, no sabemos el alcance que había, pero hubo cierta falta de armonía ahí y hubo necesidad de una mayor unidad. Dice Filipenses 2.1 dice Filipenses 2.1 por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Pablo está interesado en ir a verlos porque quiere que sigan progresando, los ama, pero podemos ver por lo que él escribe que está pidiendo que haya unidad, está pidiendo que haya unidad. Por cierto, todo esto lo estudiamos en semanas anteriores y ya lo hemos escuchado y él está pidiendo que se amen por igual, porque hay un caso muy interesante. Mire, vamos a Filipenses 4.2 y aquí podemos darnos cuenta que Pablo sabe de lo que está hablando. Dice Filipenses 4.2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Quiere que alguien ponga a estas dos mujeres peleoneras de frente para lograr un acuerdo donde hay discordia. Entonces Pablo desea estar con los filipenses no solo por el afecto, sino también por el progreso espiritual en materia de unidad. Él quería estar con ellos por el bien del progreso espiritual. Así que al volver a Pablo, Timoteo va a traer gran alegría a su corazón con el informe de la condición de esta amada congregación. Ahora, ya que Timoteo se dirige a los filipenses, quiere que lo acepten y él no quiere ninguna equivocación al respecto. Entonces, comenzando en el versículo 20, nos va a dar un perfil de Timoteo. Es un ejemplo, un modelo a seguir para nosotros. Y vamos a ver en esta oportunidad siete características de Timoteo que moldea en materia de vida espiritual a este joven único. Vivió una vida de sacrificio por el bien de Pablo, por el bien de Cristo. Y hay siete cosas que Pablo señala, que lo señalan como un modelo de virtud espiritual. Si usted anota, anota el primero. El primero es que es similar a Pablo. Pablo dice, mientras estudio a quién podría enviarte, solo tengo a este hombre. No tengo a nadie más disponible de espíritu afín. Él es el único similar a mí. El versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. En otras palabras, él piensa como yo pienso. Él actúa como yo actúo. Él reacciona como yo reacciono. Y por eso lo estoy enviando. Él operaba como Pablo. Aprendió a pensar, a percibir, a evaluar como Pablo. ¿Había más predicadores? Claro. Claro, se había establecido una iglesia y en Roma seguramente había más predicadores. Pero algunos predicadores, como Pablo nos enseñó en Filipenses 1, en los versículos 15 y 17, predicaban a Cristo con envidia y luchaban contra Pablo. Algunos es increíble, pero es así. Algunos proclamaban a Cristo por ambición egoísta en lugar de motivos puros. Así que había predicadores ahí cuyos motivos eran malos. Eran envidiosos, egoístas y querían lastimar a Pablo. Había otros hermanos, otros santos en la casa de César y en otros lugares. Pero él dice que cuando se trata de alguien cuyo corazón late como el suyo, no hay nadie más. Es un gran recordatorio del hecho de que puede pasar toda una vida en el ministerio y cuando llega al final descubre que has sido rico si has producido a uno, es como tú. Y Pablo dice, no tengo a nadie más, más que a Timoteo. Incluso Pablo descubrió que aquellos que eran inusualmente infieles, perdón, fieles, capaces y dotados, eran muy, muy, muy pocos. Solo a Timoteo. Ahora, Lucas y Aristarco estaban, habían estado ahí con él, pero habían sido enviados a Colosenses y con Filemón. Ellos habían sido lo más parecido a Timoteo, ciertamente para comprender el latido del corazón de Pablo. Pero incluso estos dos hombres no tenían el mismo espíritu afín en el mismo sentido que Timoteo. Es decir, aun cuando eran personas muy cercanas a Pablo, no eran en el mismo sentido igual que Timoteo. Para aquellos que han leído un poquito más, sabrán que la iglesia de Corinto es una iglesia que está pasando por cosas muy difíciles. Era un desastre, por decirlo suavemente. Se estaban involucrando en todo tipo de desviaciones y Pablo estaba preocupado por ellos, angustiados por ellos. Y les dice en 1 Corintios 4, 16. Fíjense nada más para que podamos entender qué tan confiable es Timoteo para Pablo. Dice 1 Corintios 4, 16. Por tanto, os ruego que me imitáis. Fíjate qué palabra tan fuerte usa Pablo. Quiero pedirles que sean como yo. Y el versículo 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo dijo, estoy tan preocupado por ti, tan agobiado, que te estoy enviando a Timoteo. Por cierto, ese es el objetivo del discipulado, la reproducción. Ahora, en la iglesia de Corintios, que estaba pasando por cosas tremendas, Pablo escribe, dice, por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo te envío a Timoteo. Y el cual les va a recordar mi proceder en Cristo. Esto es tremendo porque cuando un hombre está completamente discipulado, puede duplicarse. Es raro que se encuentre, es difícil. Y Pablo dice, no tengo a nadie más más que a Timoteo. Recibelo. No pienses que es menos que yo, piensa como yo. Tiene cualidades similares, pasiones similares. Y ahora entendemos por qué Timoteo es tan preciado para Pablo. Ahora entendemos por qué cuando Pablo llega al final de su vida, le escribe en Segunda de Timoteo a él. Y Pablo sabe que va a dejar este mundo y dice, estoy listo para lo que sigue. Terminé mi carrera, mantuve la fe, voy a morir pronto. Y lo único que deseo con tanta desesperación es la continuidad del ministerio. Y por el bien de la continuidad, le ruego a Timoteo que se mantenga en el camino. Porque Timoteo es su clono. Algunas personas estudiosas de la Biblia dicen que es como si le hubiera pasado la batuta, como si le hubiera pasado la estafeta. La estafeta para que Timoteo siguiera adelante. ¿Quiénes son las personas que más te incluyen? ¿Quién es tu modelo? Aparte de Cristo. ¿Quién es el modelo de perfección sin pecado? ¿Quién es? Perdón. Pronuncie mal. ¿Quién es el modelo de perfección sin pecado? ¿Quién es un modelo inalcanzable? Cristo. Te pregunto, ¿Quién es para ti el hombre que más ha influenciado en ti? Mira, el apóstol Pablo es un modelo a seguir. Hemos dicho, y por favor no me malinterprete, Cristo es el modelo perfecto. Él es el modelo a seguir siempre. Sin embargo, Pablo es un hombre que tú puedes estudiar y es un modelo de un creyente victorioso. Y es un modelo que podemos nosotros considerar. Muy importante. Y Timoteo es como él. La segunda razón, o el segundo punto que podemos aprender de Timoteo, es que él era comprensivo. Dice el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Eso significa que era comprensivo, genuinamente preocupado por el bienestar. La palabra sinceramente, que es no hipócrita, tiene la disposición de un verdadero pastor que se preocupa, ¿no? Sinceramente, sincera. Algunos ya sabemos, hemos escuchado esto. Es de una sola pieza. Leo otra vez, Segunda de Corintios 1.1, para que vean la importancia de Pablo, que Pablo considera a Timoteo. En el saludo de Segunda de Corintios 1.1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, en todos los santos que están en toda acalla. Eso debe reflejar el corazón. Es decir, debemos entender que en este saludo podemos ver el reflejo del corazón de Timoteo que era considerado por Pablo. Porque es un saludo que Pablo hace. Así comienza en muchas de las epístolas. Y él dice, y lo incluye ahí en ese saludo. Esto reflejaba la misma compasión y cuidado por la iglesia, que Pablo no estaba enviando a un hombre frío, indiferente, a cumplir con el deber de otra persona, sino una persona comprensiva y afectuosa. Número tres. Timoteo era un hombre decidido. Versículo 21 de Filipenses 2. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esto es, amados hermanos, realmente trágico cuando lo piensas. Porque aquí está el apóstol Pablo, ha llegado a un punto en su vida donde es prisionero, ha dejado un sinfín de personas a las que ha evangelizado. Hay muchos creyentes a su alrededor. Hay creyentes en Roma, en la casa de César, más allá de la casa de César. Hay hermanos que lo atienden, que le sirven, y sin embargo él dice en el versículo 21, todos buscan su propio interés. Ahora ese término todos, incluye a todos. Es exactamente eso, todos. Y podríamos pensar, entonces, ¿no hay nadie más? Bueno, con excepción de los dos hombres que dijimos al principio que estaban con él. Lucas y el otro hombre que estaba con él, no creo que haya otros más. Por eso es que dice, la idea es que Timoteo es el único que puede llevar a cabo este gran encargo que hace Pablo a Timoteo de ir a Filipenses. Perdón, de ir a Filipos. Lo triste es que Pablo dice, todos buscan su propio interés. Y está en un tiempo presente, todos continuamente están buscando su propio interés. Y uno pensaría que con Pablo, como su padre espiritual, ya sea directa o indirectamente, pensaría que ahora que él es un prisionero, todos estarían consumidos con los intereses de Cristo. Uno pensaría que no se habrían doblegado o distraído con el mundo, con la carne, o todas las cosas a su alrededor, pero sí, lo hicieron. Hay una nota de tristeza a medida que avanzas hacia el final del ministerio de Pablo. Habrías pensado que con ese gran ministerio, la culminación habría sido un gran y gloriosa acumulación de personas dedicadas totalmente a Cristo. Después de todo, este es el tipo de patrón que Pablo les dio, ¿o no? Es decir, ¿hubo alguna vez un hombre que se consumiera tanto con sumisión como Pablo? Lo vieron, vieron su corazón, escucharon sus palabras, el nivel de dedicación. Digo, es alucinante. Y Pablo, sin embargo, llega y dice, pues sí, he predicado mucho, le he hablado a mucha gente, muchos se han convertido, pero no tengo a nadie como yo, todos buscan su propio interés, eso es triste. En Roma había predicadores impuros, egoístas, ambiciosos, motivados, que se esforzaban egoístamente, no eran buenos para él, estaban predicando a Cristo, pero tenían la doble intención de predicar a Cristo y querer exaltarse a sí mismos. Así que Pablo dice, acabo de evaluar a todos y todos están en la misma situación. Gracias. 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 Uno podría pensar que por estar cerca del apóstol Pablo, cualquiera podría permanecer para siempre. Sin embargo, en Segunda de Timoteo 4.10, Pablo habla acerca de un hombre llamado Demas. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Este hombre estuvo cerca de Pablo y eso no fue garantía de que fuera salvo. Entonces, es triste, es triste porque también Pablo en otro lugar dice, todos en Asia me han abandonado. Y cuando te detienes a pensar, ¿a quién podría enviar? Dices, pues no hay nadie, solo tengo a él, que es de un espíritu afín. Todos los demás se preocupan por sus propias cosas, son la falta de un interés genuino. Así que no estamos realmente sorprendidos de ver el versículo 21. Fue parte de su vida, es parte de la vida de cualquiera que está en el ministerio. Es trágico y es decepcionante. Sí, la gente se va, pero esto así es. Y entonces él dice, creo que tengo uno y eso es más de lo que muchos podrían decir. Timoteo era decidido. Todo, todos buscaban, mientras todos buscaban sus propios intereses y no los de Cristo Jesús, Timoteo estaba listo, presto. En otras palabras, vivía con una devoción decidida. No es que la gente no sirva a Cristo y a la iglesia. Lo que pasa es que no están decididos. Cuando llega el momento de decidir, de dar un paso más, dejar todo por Cristo, es a donde la gente empieza a dudar, es a donde la gente empieza a titubear. Timoteo, ¿no? Leí algo muy interesante. Leí algo que decía que un hombre puede destruir su vida de tres maneras. El primero es rendirse a su naturaleza perezosa y no hacer nada. Y creo que hay muchos así, que pierden el tiempo en muchas cosas, en muchas, permítame decirlo, tonterías. En dos, la forma de destruir tu vida es entregarte a una meta. Encuentras una meta, identificas la meta, la buscas toda tu vida y solo al final descubres que era una meta equivocada. Y mucha gente ha derramado lágrimas y amargo arrepentimiento por este tipo de cosas. Y tres, la forma de arruinar tu vida y destruirla es incursionar en un montón de cosas y no hacer nunca nada. Y ahí es donde la mayoría de la gente está. Sin embargo, Timoteo es un hombre que está completamente decidido, resuelto. Está con la mente fija en lo que él va a hacer. Mientras todos los demás tienen muchos intereses, él solo tiene un interés, las cosas de Cristo. Número 4 Ser experimentado Versículo 22 El ministerio anterior en varias ocasiones había proporcionado evidencias del carácter espiritual y madurez de Timoteo. Él estaba ahí cuando la iglesia comenzó en Hechos 16 Usted puede leer Hechos 19 y 20 y verá de nuevo que él se cruza con la congregación de Filipenses o con Filipos Sabían por experiencia personal su valor comprobado de este hombre Lo conocían desde el principio, como dijimos hace unos momentos Este siervo único del Señor era un hombre experimentado Recordará que en las calificaciones para ser anciano en 1 Timoteo capítulo 3 No podría ser más claro cuál debe ser el estándar El apóstol Pablo le escribe a Timoteo que este anciano debe ser De ciertas, debe tener ciertas características Y dice no debe ser un nuevo converso para que Que no caiga en condenación, no sea engreído Y es obvio que no puede ser alguien nuevo Y en el versículo 10 con respecto a los diáconos dice que también deben ser probados primero Y él también significa que los ancianos tuvieron que ser probados Así que como ancianos también son probados Como diáconos deben ser probados En otras palabras comprobados después de las pruebas Y lo digo otra vez No probados por la escuela sino por el servicio Es decir, no nada más se trata de conocimiento Hay mucha gente que sabe muchas cosas Pero no se trata solamente de saber Yo conozco a mucha gente que conoce mucho de la palabra de Dios Pero su vida, su testimonio, su andar, su vivir No concuerda Y no es probado por una prueba Es probado a través de las pruebas Este es un hombre que es un sirviente espiritual modelo Porque está experimentado Él ha pasado ya por diversas cosas Número 5 Ya nos vamos encaminando hacia el fin Era sumiso Pero dice el versículo 22 Pero ya conocéis los méritos de él Que como hijo a padre Ha servido conmigo en el Evangelio Sirvió conmigo como un niño que sirvió a un padre Y la palabra servir es esclavo Tenga en cuenta esto No dice que me sirvió Sino lo plasma Como él es un compañero esclavo Pablo no se ve a sí mismo como el maestro Y Timoteo como el esclavo Lo ve como un compañero alado Estamos en el mismo nivel Somos siervos Somos los mismos esclavos Según el de Timoteo 2 Sufre dificultades conmigo Como un buen siervo de Cristo Él ve a Timoteo como un igual Y esa es otra vez su humildad Y él ve a Timoteo en la dimensión espiritual Como un igual El esclavo junto conmigo Pero desde el punto de vista de Timoteo Su actitud era como la de un niño sirviendo a su padre Esto me encanta porque aún cuando son Pablo lo ve en la misma estatura espiritual En un decir Es esclavo, somos siervos los dos Timoteo tiene una actitud de Yo soy su hijo y él es mi padre Y como tal lo honra No es como un sargento y un subordinado Es decir, se esclavizó conmigo Con la mentalidad de un hijo Que sirve junto a su padre Ambos eran siervos de Dios Ambos esclavos Uno al lado del otro Pero Timoteo con la sumisión dispuesta Amorosa de un hijo que honra Y respeta a su padre Nunca compitió con Pablo Desde el punto de vista de su padre Estaban sirviendo juntos Desde el punto de vista de hijo Y le va con amor Y afectó a su padre Que le amaba, honraba Y aprendía de él con alegría Por eso él lo llama Mi verdadero hijo En la fe Timoteo fue sumiso Pero no porque se haya visto obligado A hacerlo Sino porque apreciaba mucho A su superior espiritual Este es un modelo de virtud espiritual Que Dios nos ayude A tener un corazón tan cercano A quienes están Sobre nosotros en el Señor A estimarlos con amor Por el bien de su trabajo Como dijo Pablo A los tesanfrenicenses Como se dice también En Hebreos 13 Seguir su fe Obedecer a los pastores Dice la Escritura El modelo de vida espiritual Exige que vengan Que vengas junto A los padres espirituales Y los mires con amor Con estima Con respeto Con honor Y eso es lo que hacía Timoteo con Pablo Número 6 Era una persona De sacrificio Sacrificiado El versículo Miren lo que dice El versículo 22 Pero ya conocéis Los méritos de él Que como hijo a padre Ha servido conmigo En el Evangelio Eso me señala El sacrificio de Timoteo No sé cuáles fueron Los planes de Timoteo Cuando fue escogido Por Pablo En Hechos 16 Sin duda tenía Pues planes personales Para su vida Lo siguiente que supo Es que Pablo El apóstol Pablo Lo estaba llamando Para que lo acompañara Había algo dentro de él Que le aseguraba Que así debía ser Y hubo la imposición De las manos Del presbiterio Para probarlo En el ministerio Y se fue con el apóstol Pablo A una aventura sin fin Y esa aventura Interminable E interrumpidamente Finalmente aterrizó En Hebreos 13 23 Dice lo siguiente Acerca de Timoteo Sabed que está en libertad Nuestro hermano Timoteo Con el cual Si viniera pronto Iré a verlos El autor de Hebreos No sabemos quién es Lo que sí vemos Es que fue librado Lo que podemos entender Es que estuvo en la cárcel Que tuvo una vida Sacrificada Cualquiera que haya sido Su propia agenda Cualquiera que haya sido Su entrenamiento Sus planes Los dejó a un lado Y se hizo esclavo Junto a Pablo Para el avance Del evangelio Y fue consumido Para sacrificar Su vida Por la causa Del evangelio Lo que podemos entender Es que dejó su hogar Nunca se enamoró Nunca se casó Nunca tuvo hijos Llevó una vida Diferente Nunca tuvo una casa Hasta donde sabemos O podemos entender Nunca Tuvo algo para él No poseía nada Al menos según Lo que leemos De la vida de él En las escrituras Y el carácter Sacrificial de Pablo Lo había impactado Tanto Que literalmente Dio su vida Para el avance Del evangelio Claro que todo Lo aprendió de Pablo Era un alumno Dispuesto Y un alumno Un discípulo Maravilloso De Pablo Vivió una gran realidad Vio el avance Del evangelio La salvación De las almas Y No importa Lo que hagamos En la vida Eso tiene que ser Algo profundo En nuestras vidas Tenemos que Ser como ellos Ellos Son hombres Que debemos seguir Número siete Y último Fue útil Cualquiera en el servicio Del Señor Anhelaría Tener un hombre así Un hombre a su lado Que fuera así Como Timoteo Útil Versículo veintitrés De Filipenses dos Así que a este Espero enviarlos Luego Que yo vea Cómo van mis asuntos Él es muy útil Y Si Pablo dice Ve Él va Si le dice Quédate Se queda Ven conmigo Él viene Con una vida Siempre disponible Siempre Dispuesto Si lo envía En el momento Que lo enviara Él iría Podríamos ir tan lejos Como para decir Que no hay En todas las páginas Del Nuevo Testamento Donde podríamos ver A Timoteo Con su propia agenda Un hombre Disponible Útil ¿Dónde está la necesidad? Ahí es donde Él está Y no está Preocupado Por sí mismo Por su comodidad O por si la gente Le cae bien O por si está En una nueva situación A donde no conoce A nadie No importa Solo importa Que se haga Aquello Por lo que fue enviado Versículo veinticuatro Dice Y confío en el Señor Que yo también iré Pronto A vosotros Y aquí podemos Nosotros Ver que como empezó En el versículo diecinueve Él todavía En el versículo veinticuatro Está Confiando en el Señor Todo lo sujeta A la soberanía De Dios Entonces Timoteo Era modelo Es modelo Para nosotros Déjame terminar Con esto Quiero que escuches Con mucho cuidado Porque esto es muy útil Aquí Pablo escribe A los filipenses Y él solo pinta Una imagen de Timoteo Que lo distingue Como esa persona Maravillosa Un modelo real Para nosotros Y es verdad Pero también Timoteo Es hombre Y es pecador Y para aquellos De nosotros Que somos seres humanos Pecaminosos Digo porque hay unos Que no lo creen Pero sí lo somos A pesar de que somos Redimidos Hay altibajos Hay victorias Y derrotas Y no pasa mucho Después de esto No sabemos exactamente Cuánto tiempo Hasta que el apóstol Pablo Le escribe a Timoteo La última carta Y nota esto Y nota esto Que él escribe Segunda de Timoteo Acompáñame Segunda de Timoteo Dos Veintiuno Veintitrés Porque en esto Se resume Lo que te decía Al principio Estos son hombres De carne y hueso Que batallan Tienen que trabajar En su condición humana Y tienen que lidiar Con la derrota Y todo Y Pablo Nos muestra A este Timoteo Que es un gran hombre De Dios Pero también Tiene lo suyo Como todos Segunda de Timoteo Dos veintiuno Así que si alguno Se limpia de estas cosas Será instrumento Para honra Santificado Útil al Señor Y dispuesto Para toda buena honra Huye también De las pasiones juveniles Y sigue la justicia La fe El amor Y la paz Con los de corazón limpio Con los que de corazón limpio Invocan al Señor Pero desechan Las cuestiones necias E insensatas Sabiendo que engendran Contiendas La última carta De Pablo Al final de su vida Se la escribe a Timoteo Y le dice Sea un ejemplo Para los creyentes Al parecer En un momento De la vida de Timoteo Hubo una disminución De su fuerza espiritual Y Pablo Sabiendo que su vida Está terminando Le escribe esta carta Porque Timoteo Es el único Que tiene un espíritu Afín Él es el único Cuyos intereses Son los de Cristo Y Pablo Le escribe esto Para fortalecerlo Sé fuerte en el Señor Le dice ahí En la carta Timoteo es el modelo Perfecto para nosotros Porque él es humano Y vemos el modelo De Timoteo Escuchas la palabra De Pablo a Timoteo Y ves Como Es que Pablo está interesado En que Timoteo Retome otra vez Una gran lección De la vida De Timoteo Porque Muchos de nosotros A veces Laqueamos Y caemos Pero Tenemos que entender Que Que podemos Seguir adelante Podemos Seguir adelante Tomándonos Desde el Señor Asegúrate De convertirte En lo que puede ser En el poder Del Espíritu De Dios Esta es la La palabra De Dios Para nosotros En esta oportunidad Que nos da Espero que Como siempre Te lo he dicho No te guste Porque no es para Que te guste Es para que tú Puedas ser Puedas ser útil A tu vida Y podemos Aprender de De este Timoteo De este hombre Que es similar A Pablo Los siete puntos Es comprensivo Es decidido Experimentado Sumiso Es un hombre Sacrificial Y es un hombre Útil Y espero que Dios nos permita Llegar a ser Igual que él Oremos Padre te doy Gracias por la Oportunidad que nos Das de Estudiar tu palabra Señor Oro porque Cada uno de Nosotros podamos Tener en nuestro Corazón ese Mismo sentir Que tuvo Pablo Que tuvo Pinoteo Estos ejemplos Que hemos visto Hasta el día de hoy De Estar enfocados De tener un Mismo sentir Cristo Que Cristo sea Como Hemos escuchado El latir De nuestro Corazón Las cosas Tuyas sean Lo que mueva Nuestra vida Estamos tan lejos De que eso Sea una realidad Porque Nos hemos Enfrascado Nos hemos Enrolado En las cosas En las cosas Del mundo En tener mejores Trabajos Más dinero Mejores cosas Y hemos perdido De vista Lo más importante Perdónanos Y ayúdanos Ayúdanos a Concentrarnos en ti A vivir A vivir para ti Despierta en nosotros El deseo De hacerlo El deseo De buscarte Con todo Nuestro corazón Y compartir Tu palabra A aquellos Que están perdidos Y A ir Y a estar Dispuestos Y a Ser útiles Y a ser Experimentados Y a ser Comprensivos Y sacrificiales Y Todas esas Características Que hay en este Tu siervo Timoteo Gracias por Tu palabra Gracias por Enseñarnos Por la oportunidad De poder Escuchar A ti sea Señor amado Como siempre La gloria La honra Y el reconocimiento En el nombre De tu Hijo Jesucristo Que es nuestro Señor Y nuestro Salvador Amén Señor